muy buenas a todos soy de papi y bienvenidos a mi canal bienvenidos a seven days today starbase on mod gente día 51 como habéis visto en el vídeo anterior y si no echarle un vistazo hemos conseguido ya la mini moto tengo que decirle que tengo rendimiento y un poquito más pocho de lo normal pero no es ni el mod ni nada es mi pc me está dando una que da gusto esto windows 10 maravilloso la verdad sigo quejándome un poquito de y no sé qué podemos hacer son las 5 de la tarde podemos ir a saquear un poquito de hecho llevamos unas cosas que deberíamos saltar y yo creo que vamos a saquear un poquito no vamos a salir un poco de casa a ver si en el pueblo hay un mejor rendimiento no supongo que sí esto de conseguir la mini moto ya es la caña ahora podemos ir a saquear tranquilamente a ver dónde podemos ir a saquear son las 6 de la tarde ya tampoco tenemos mucho tiempo a dónde podemos acercarnos no sé dónde ir no sé qué saquear estoy perdiendo el tiempo aquí dando vueltas más que nada era por dar una vuelta con la moto gente lo sabéis y lo sabéis vamos a acercarnos a de los bandidos está por ahí no a ver si encontramos algo por aquí esto es un confesión de coches a mejor por casualidad aquí una receta mira de hecho una librería aquí tenemos que ponernos que también con él con el muchas pero hasta que no tengamos no sé si es pobre lo que me hará falta hasta que no tengamos lo que necesitamos para hacer los cables y o los tubos lo que pida luego le echar un vistazo esta noche pero también cualquier paso laminando pero el tarro vacío gente que chilla por ahí un escritorio como no quien lo dudaba quien dudaba que había un par de botas yo no yo no son las nueve ya deberíamos ir viendo no ya hemos pillado cositas no hemos pillado algún motor 190 que he puesto pero bueno si es que el escabotín ya lo tenemos a máximo ya no tenemos nada que subir con el una maleta tío y me estoy quedando ciego tío comida en lata caca caca quiero caca la caca es importante un día una llave o una llave una llave extra nunca viene mal a ver esto no lo vamos a comer no tengo los cojones señora pero podemos despedazar que nos dará cuero la cajita estoy seguro de que me salto me salto algo no hace falta que me lo recordes gente pero por ejemplo estas cosas algunas se podrán saquear como esta pero no sé tampoco he venido por algo en especial o particular o importante aquí así que vamos a coger las basuritas estas que pueden llevarse una sorpresa siempre los botes no no tengo quejas un montón de frutas así que los de papel le pueden dar sin tocar sin tocar para ti y vámonos de aquí vámonos para casa antes de que me que me moje o algo así parecido madre mía chaval esto es demasiado rápido para mí esto es que había busa es demasiado para mí y bueno gente se va a hacer de día en breves vamos a pagar las frutas que estaban haciendo cosas y potentes potentes ya está hecho de día la música eufórica del juego y vamos a pirarnos de este lag de casa por favor que estoy un poquito hasta la los cojones de estar tiroteando no ves que jodido es tanto acero necesito no creo no voy a dejar un poquito aquí esto lo vamos a dejar un poquito en la moto también esto sí que me lo voy a llevar la piedra se va a quedar aquí y tal y tal esto lo vamos a llevar las francos se pueden descargar así que en un principio esto lo vamos a recuperar el baño que más necesitamos coger nuestros alimentos y esas cosas pero vamos a dejar primero cosas en la moto que la he dejado he venido aquí con todo el miedo del mundo la he dejado y ahí se ha quedado y vamos a alejarnos ya de casa vamos a buscar cobre para los cables porque he hecho el moonshine pero también me pide generador así que no me acuerdo ni tampoco lo que hice con mi generador no sé si lo destruí y me lo devolvieron y lo dejé en una caja o o vamos a pillar cosas de esta caja que estoy seguro que aquí también hay un montón de cosas que nos podemos llevar por ejemplo monedas balas de 10 mira estos dos revuelves podemos llevarnos de hecho creo que puedo descargarlas a ver mira 50 me he quedado sin pólvora de nitrato gente eso también es la puta hostia vamos a entrar... bueno son las 7 de la mañana me pongo a constru... me pongo a construir la... mini mina primero osea voy a levantar una pequeña estructura alrededor y luego ya nos vamos o primero nos vamos al vendedor a ver si tiene algo y a ver si se resetea vale el vendedor está para allá y aquí un pedazo de caído nada hombre hay que aguantar ostia tío que mal va el juego es que no es un juego es que es mi puto pc hoy no sé por qué fuera fuera ostia tío que puta de vender los lanzacohetes con los misiles eh solo es uno pero joder porque solo puedes descargar sin el banco de armas solo puedes descargar las armas del mod la munición es un... porque no quieres mis... porque no quieres mis pistolas cabrón serás guarro ostia me he llevado todo el latón conmigo seria un puto crack ostia tenemos... que caille que tienes en el secret estas... acero, pólvora... mmm 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 a ver fuego de radiación 32% vaya es una caca no? por lo que se ve a ver las puntas me las puedo hacer lo que me interesan son los casquillos una máscara pero que... ostia una fragua así que me va a comprar eh ropa... nada interesante nada interesante comida... hopseed poca cosa interesante fibra militar acero, hierro golden nuggets mechanical parts mechanical parts me interesarían en su momento pero no es el de ahora son herramientas? no quiero herramientas munición munición a ver que tienes de munición tienes pólvora que me la compro todo eh... danza cohetes le pueden dar herramientas dime que tienes unos calipers tío pero que hijo de puta que tienes una llave de nivel potente que me la va a comprar eh pero por que no tiene calipers este hombre? me lo puede decir alguien? pero... antes de que se me spolea la comida vamos... vámonos a... vámonos pa afuera eh donde estaba la mina esa? ostia tenemos una eldob por aquí que vamos a coger ahora cuando dejamos la comida vamos a coger el eldob donde esta la mina? ahí ahí si mejoro ruedas estoy seguro que podría conseguir unas ruedas de nivel... ah... vale y tenemos un problema porque tenemos una mullete aquí oye tío tu estas como muy... muy poco verde no? tienes esa cara de todo lo que me cuelga a ver donde hemos dejado la neverita? que es lo más importante para mí bueno voy a... voy a dejar la comida y lo que voy a hacer es sacar la moto de ahí cascara este subnormal antes de que llame a alguien más y voy a levantar una pequeña estructura rápido alrededor eh? también necesito hacer una cajita supongo aquí ostia tío he puesto la moto justamente al lado de... a ver todo lo que se puede pudrir dentro de la nevera para el resto podemos hacer... ah pues mira me cabe... me cabe un montón de cosas eh? esto lo podemos dejar aquí... esto me lo voy a poner... que cojones te pasa a ti de acojonarme así tío? que problema tienes cerdo? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas tú a ir ahora? si hombre... ven para acá sé que es el... lo sé hola gente pues ya tenemos la mini casita... es un... es un huerto todo raro pero bueno... nos va a servir durante la noche para que no nos molesten... de hecho creo que estamos gastando pinchos puede ser ¿no? sí... hay una maratón... no veo eh... no sé... si viene que venga... he hecho un... nos hemos quedado sin madera ya eh... he hecho pinchos no sé ni por qué cojones lo he hecho... pero bueno lo vamos a dejar aquí... para que no... entonces ¿para qué coño me dejas ponerlo ahí? si no se va a aguantar ¿me lo puedes decir? vale... cerrado... y... vamos a dar una vuelta... por ahí a ver que encontramos... a ver... por dónde estaba el... un momento... si... es este carretero vale... pues vamos a darnos una vuelta... hasta las... las nueve... y por las nueve volvemos... empezamos a acabar gente... metemos una casa por saquear ahí... por lo primero... y a tu personaje lo hace como vibrar ¿no? y... ven aquí... Pepe... Pepe... déjame... vale... como no... la de sicario... que ya soy un sicario a nivel profesional... y... receta de motosierra... que no... no veo la verdad... ¿qué he hecho? me he salido de la airdrop... bueno... cosas aparte... vamos a por el siguiente... un cerdo... esto tiene pinta de tener una caída por aquí... esperame... ¿dónde está el airdrop? ahí... esperame... antes que nada... vamos a mirar dónde está... si está casi en nuestra puta casa... otra vez... a ver... y el otro... que me sale por ahí... bueno... son las siete... creo que me da tiempo... me da tiempo... coño... que no... gente... me guío como una mierda aquí... en el juego... que lo sepáis... o sea... que el mapa ese... este... mira... ahí está la carretera... no sé cuál... pero... esta es la que nos llevaba a la grande... otra vez... sí... quién ha puesto esa piedra ahí... el día... el día que me... el día que me acuerde... de poner... de soltar el ratón... cuando conduzco la moto... va a ser un día muy contento para todos... bueno macho... no sé si se ha quedado la... lo mejor es que se corta aquí... ¿en serio? y para allá... y por ahí hay agua... así que... digi... bueno... pues vamos a desmontarlo menos aquí... tenemos una forja por si acaso aquí... así que... eso está muy bien... en un principio... que... no tengamos que preocuparnos por... metal... ni cosas así... en un... caso perdido... podemos... hacer más hierro forjado... y esas cosas para reparar nuestras piezas... no... 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 hermano... me he pegado... esto es una cojones... que da gusto... tío... vamos... ostia... necesito un... mierda... necesitaría un saco o algo... me va a dar el cansancio... bueno... al día siguiente lo hago... vamos a ponernos... vamos a coger las palas... y vamos a ponernos... como Scooby-Doo's... Hostel... y la madera... para... para... para las escaleras... tío... que hago... cabo para abajo... no... no... que quiera coger... eh... cuantos... cincuenta... tío... eh... tío... y... vamos a empezar a cavar... hacia... hacia... hacia ahí... hemos llegado ya a algo... que es esto... eh... eh... gente... pero... a ver... a ver... vengo... especialmente a este bioma... por cobre... porque no tengo cobre para cables... cabo... tres cuadrados... que... que... como os quedais... porque ya me he quedado a guardros... bueno... que... como os quedais... porque ya me he quedado a guardros... pero tenemos cobre... bueno gente... se va a hacer desde allá... eh... tenemos un montón de material... que hemos cogido esta noche... la verdad que es una puta suerte... con la mina... GG... me alegro que se me ha cambiado un poquito... la suerte de encontrar cosas... porque me hacía falta esto... y no quería gastar mucho tiempo... así que... lo único que tenemos que hacer... es pasar otra noche aquí picando... que... de hecho hemos cogido... 400... 200 de metal... y bueno... más cositas... más cositas... una noche más aquí picando... estaba bien... a ver... mientras suelto cosas... voy a recordar una cosita... a ver si puedo hacer dos cosas a la vez... os recuerdo que está activo... el... el sorteo de... de... superhot... os voy a dejar el link del sorteo... en la descripción de este vídeo también... y... también lo que va a dejar... es un aquí... del DIRT3... en los comentarios del vídeo... pero la primera persona que... en... en... en pillarla aquí... y canjearla... eh... se llévala aquí... si queréis regalarse a alguien... si queréis vosotros el juego... ahí está... para quien lo quiera... y... y bueno... poco más gente... vamos a salir ahora... vamos a... vamos a pegar una vuelta... a ver si encontramos una ciudad... a ver si encontramos algo importante... vamos también a... a pillar lo que podamos de los coches... vamos a necesitar gasolina... y... cosas así... eh... espero no haberme dejado... vamos a dejar esto... vamos a dejar esto... tenemos que pillar comida también... tenemos que pillar un montón... ostia... pensaba que... cogí un montón más de sal... se pica muy mal... eh... eh... el martillo no nos hace falta... esto sí... la gasolina me la llevo... esto no... a ver... lo demás me lo puedo llevar... que yo sepa... vamos a salir de aquí... vamos... uff... madre mía... me voy a quedar... ¿qué pasa con la madera? tío... como alum... ¿por qué alumbra tanto? no... el gama ha demasiado subido... o algo... hacia los frames... menos mal que me los he llevado... este tío... me parece mucha luz... de hecho... mi casa está en el desierto... no me jodas... más luz que hay... no puede estar... es por aquí, ¿no? vaya... podemos salir... no sé cómo... o sea... tengo todo roto la luz... ¿o qué, tío? no lo entiendo... eh... no sé si se ha reseteado... el... el vendedor... lo que no sé... ¿dónde he dejado la moto? oye... que hemos dejado la moto... ahí... ahí hay luz... si aquí hay luz... tiene que estar... eh... acabo de pasarla... si... LOL... si es un tigre me come... bueno... vamos a acercarnos al vendedor... a ver si tiene algo... y si tiene algo... pues me voy a mi casa por pasta... porque tampoco me lleva pasta... simplemente venía aquí... para ver si... tenía algo... y como siempre... pasar la entrada... ¿a que sí? ¿a que sí? a que la entrada la tenía enfrente... y yo la he pasado... no, tío... ¿qué palacio es este, tío? de las entradas... aquí, coño... la moto va demasiado rápido... para mi gusto... ¿hola? ¿qué cojones era...? ¿eh? ¿me ha relogeado...? ¿me ha relogeado...? ¿me ha relogeado...? ¿me ha relogeado mi partida...? ¿como me ha relogeado...? ¿se ha relogeado...? ¿se ha relogeado...? ¿se ha relogeado...? ¿teengo que sacar la moto de ahí...? ¿como me relogea otra vez? ¿bloqueado...? ¿Estáis viendo dónde estoy? Vale, no tengo que acercarme a la puerta ahora mismo. Ya me he dado cuenta. ¿Qué cojones le pasa al juego? Gracias por pitarme en la ventana. Bueno, todos te esperamos también. ¿Dónde está mi moto, coño? No me jodas. A ver, aquí hay luz. ¿De dónde? Ah, coño, estaba al lado del coche. ¿Eh? ¿What? Ah, esto es lo que no he cogido. Yo soy un crack que no he cogido nada de agua. Vale, perfecto. Pues, vale. Yo me he montado en la moto y... A ver, ¿cuántos puntos tenemos? Cinco puntos, madre mía. Somos unos cracks. A ver, ¿dónde podemos ir, gente? Ahora estás abierto, ¿eh? GG, pues tenemos que ir por aquí. Tenemos que ir por esta carretera, pillar ese aéreo. Ahora no me he relogeado, ¿no? GG, el relogeo de la tienda. Me ha encantado. Me ha encantado, tío. Vamos a venderle la bandana. O sea, de nivel 500 y pico, ¿eh? No puedo. ¿No quieres? Pues no quiero. Yo no te voy a decir nada. Esto va a... Máscara de bandido. No sé para qué sirve exactamente. Así que, de momento, vamos a pasar de ella. A ver. Químicos, nada. Ropa me la repanpinfla. Recursos, también me repanpinfla un poco. Munición... Tío, no... Una hora y... No entiendo, tío. ¡El bebé! Eso ha respameado ahí, ¿eh? A mí no me jodas. Eso ha respameado ahí por toda la cara del... del mundo. No sé cómo no me ha hecho daño, la verdad. ¿Eh? ¿Tools? Dime qué es tools. ¿Es un airdrop? Ah, vale. Es mi airdrop, tío. Coño. Usar uno de estos. ¿He usado uno? Ahora. Gracias. Y el resto, pues, no lo llevamos. A ver. Tenemos que pillar gasolina, ¿no? Es un airdrop por ahí, pero no sé cómo. No le pegas el trato, tío. Móntalo, tío. Quizás debería reglobearme de verdad, ¿sabes? Porque no me ha gustado esos errores que me han tirado en la tienda. Bueno, gente. Ya estamos de vuelta. He reiniciado porque... Pues mira, eso fue una de las razones. De la vuelta que hemos estado no hemos visto ni una... Ni un zombie, ni hemos escuchado ningún zombie. De hecho, la hiena... No, no me ha pegado ni a mí ni a la moto. La hiena debería haberme hecho daño, pero no me la ha hecho. Hostia, tú, los guantes. No sé si me va a caer la enfermera esa. Y no... Y no ves que cambio de rend... ¿Me lo ofuscaré? ¿Qué dices? Bueno, vamos a ir derechitos a la ciudad ahora. Gua, tío. Ahora voy a llevar carne. Que le den por culo a la carne. Solo quiero... Comprar una cosita. Pues no, no me la han dado. No sé dónde está el zombie. Madre mía, qué cambio de rendimiento al reiniciar el juego. Uf. Madre mía, qué gusto, tío. Si es que no podía girarme cuando estaba ahí. No sé. Algo ha pasado por la noche. Algo se ha roto ahí, pero... Vamos a ir para adelante. Vamos a buscar la ciudad esa. Ah, vale. Despertáis aquí por la cara. Vamos a ver si encontramos una ciudad, un pueblo. Derechito vamos a buscar una fab. Bueno, que vaya cargando porque esto es una planada bastante grande. Sí, de hecho es un pueblo. Tenemos un tanque. Hostia, un tanque, tío. Qué guay. Dos tanques. Bueno, el problema... No puedo? No tengo set aún? Pues no me quejo. Hostia, un puto tanque, chaval. Dos. Lo siento. Soy yo? Empiezo a tener suerte, gente. No, no voy a tener suerte porque ahora estoy cansado. Bueno, voy a coger estos dos vehículos militares y los vamos a... Vamos a encargarnos de... No, en que no, en cuanto. A ver qué nos deparan, tío. Empieza. Y parece que aquí tenemos un pueblo. Pero estoy cansado y tengo que descansar. Oh! Eso es gilipollas. Tengo una casa enfrente y estoy cansado. No estarás. Ah, digo, no te atreverás a pegar a mi. No te. Porque te mato. Ya, está empezando a respamear aquí. Y yo quedándome sin espacio. Tú haces zigzag muy rápido, tío. Se lo he mirado. ¿Más? Sí, sale más. Necesito entrar en una casa. Vamos a mirar el tanque ese. Vamos a... Vamos a reventar todos estos campullos. Vamos a mirar el tanque. Uy. Y vamos a meternos a la casa a descansar. Y creo que voy a despedirme. Porque ya... Esto sí. Aquí sí que ya mola... Uy. Estaba intentando lootearlo, eh. Ojo. ¿Quién me hace la respuesta, tío? Estoy empezando a cansar de matar, eh. Si me congestiono o algo, tío. Porque me estás dejando solo. Ya está, ¿no? Ya está bien de respamearme el... Ya, ya, ¿no? Ya. Porque no me veis la cara cuando... Debería comprarme una camp cuando pueda. Porque no me veis la cara cuando fallo, pero bueno. Eso es un espectáculo, tío. Esto no lo puedes hacer. A ver, vamos a deshacernos de cosas. Fuera. Fuera. Esto es comida y bebida, ¿no? Esto no lo vamos a comer. Esto lo vamos a tirar. Y de momento nada más quiero tirar. Esto no lo vamos a equipar. Esto lo vamos a despedazar. Y vamos a ir a por el otro vehículo militar este. Antes de que me empiece a bajar la estamina. Están vacilando. Me ha puesto ahí para intentar coger la minimoto. ¿Qué es la minimoto, hijo de puta? ¿Cómo que intentar? Oye, estos no serán los radiactivos ya. Lo vamos a intentar desmontar. Esto es gasolina metana, supongo. O uno por golpe, chavales. Tienes 5.000 bebidas. Vamos a ir a la ovejita ahí. Tío, me voy a descansar, gente. Esto es paquetismo total, tío. Vámonos de aquí. Vamos a descansar. Vamos a buscar una casita. Esto va a ser esta. A ver, esto va a ser complicado. Tira para atrás, vamos. Como le pegáis a mi moto, te invito a un mequi que te dejo en mi cabeza. Y el casco así de claro. De hecho, el otro boardbench lo tenemos. ¿Podemos despedazarlo? ¿O podemos soltarlo? Bueno, podemos tener dos para ahorrar tiempo en crafteo, supongo. Este lo podemos despedazar, ya que el vendor no lo quiere. Esto lo podemos tirar. Es de 10 milímetros. 10 milímetros no, eh. Las 10 milímetros no. Ay. No hay tranquilidad en este juego. Y yo, pero ¿de dónde salís vosotros, tío? Oye, la calidad del casco de varía el rango. Y no me jodáis que eso no ha hecho respawn ahora en mi cara. O en mi espalda, mejor dicho. Hostia, una llave de nivel potente, eh. Esto no lo puede leer, pues lo tiro. Esto lo voy a despedazar. Eso es una maratón, ¿verdad? Una pequeña maratón o algo. No, de polvo, no, no, no. Vamos a quitar antes de hacer polvo, eh. No me peguéis con el brazo que no tienes, eh. Que nos conocemos a mí. En fin nos conocemos como las cosas aquí. Y yo quiero entrar a descansar ya, eh. Creo que hay movidas dentro de la casa, eh. Creo, eh. Solo creo. Cama, 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 baby. ¿Puedo descansar encima de esto? ¿Por qué no se puede descansar encima de los sofás? Tiene lógica, ¿no? Digo yo. No, con la pala no. Gracias. Ahora. Y bueno, gente. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Vamos a ir descansando a ver si nos quita el sueño este potente, increíblemente potente. Vamos a ver. Y bueno, como siempre digo, o si os ha gustado el vídeo dejar un fuerte like, si os gusta suscribirse a mi canal, si echarle un vistazo y tal, y tal y tal. Os recuerdo sobre el sorteo que los dejaré, la aquí la dejaré en la descripción del vídeo, el sorteo link al Gleam también. Es muy fácil, ya si eres suscriptor mío vas a tener un montón de puntos para participar y si no, pues también tenéis otras opciones para entrar al sorteo. También no hace falta ni suscribirse a mi canal ni ver el vídeo ni nada, simplemente con que entréis, con su vuestra cuenta de Twitch o YouTube a participar, ya podéis sacaros unos puntos para poder participar. Bueno, gente, no me voy a arrollar mucho más, así que nos vemos en el próximo vídeo de 7 Days to Die. Estaréis a ver, gente. Hasta luego.